Música 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 Vamos a hacer una vez tres o cuatro Música Gracias por el paro, venimos hoy, mi compañero, los músicos están por ahí, te van a cantar el cariño. Felicidades a mi compañero Alex y viejo Dios me lo bendiga. Gracias por invitarme, compadre. Ya andamos al tiro, dice. A una reunión importante bailando un HD. Los hospitales muy oscuros no se alcanzan a ver quién quiere. Si abri aquella puerta sin ninguna brisa, no perdrá aquella mujer tan distinguida. La viva suerte que ya toquen zapatillas. Señoras y señores, al canso diferente. Ya andamos a las mujeres con aromas muy valientes. Donde quieras se respeta lo que digan. En la tierra y la ciudad yo soy la tienda. Quien dijo que las mujeres no jodirían. Me pongo a chavos a los barrios. A mi no voy a espalas y a pesar de los dos lados. Y ahora, con una vuelta y me lo hicieron recorregando. Los pequeños y ángeles de las células ganaron. Es mujer de las épocas se ha logrado. El señor en abojó atrae respaldo. y 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